El Sol de la Mañana, El Sol de la Mañana Son 106.5 El Sol de la Mañana presenta el enfoque del acontecer latinoamericano desde la óptica de Carlos Alberto Montaner en Panorama Ollentes del Sol de la Mañana, compañeros del Sol de la Mañana, queridos amigos La frase que me ha llamado la atención es muy reveladora Dice así, en España y América Latina abundan más los camellos que los filántropos ¿Por qué apenas existen filántropos en nuestra cultura hispanoamericana? ¿Por qué en el mismo continente es muy marcada la conducta diferente de los norteamericanos quienes donan cantidades muy notables de sus recursos a obras de caridad? Estoy pensando en Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, fundador de la compañía Tesla que crea autos eléctricos O la novelista Mackenzie Bezos, quien obtuvo 36 mil millones de dólares tras su divorcio de Jeff Bezos el hombre más rico del planeta y acaba de donar la mitad a obras de caridad Hay al menos dos de los rasgos de la cultura americana que explican el fenómeno En primer lugar, es muy débil el rencor placista Apenas existe el rechazo a los triunfadores siempre que hayan hecho su dinero honradamente dentro de las reglas del mercado algo que contrasta notablemente con lo que sucede en España y sobre todo en América Latina No hay nada que le moleste más a un estadounidense que alguien tome ventaja de sus relaciones y de la corrupción para hacerse rico Sin embargo, un personaje como Amancio Ortega que ascendió paso a paso hasta ser una de las personas más ricas del mundo el dueño de las tiendas Zara tiene que soportar el rencor clasista de Podemos que hasta rechaza los equipos médicos donados con su dinero a la seguridad social de los españoles En Estados Unidos, en segundo lugar, los triunfadores saben que heredan una infraestructura material e inmaterial de primer orden que les ha permitido levantar esas fortunas En el terreno material no hubieran podido prosperar sin el sistema bancario la telefonía, las redes tecnológicas, los caminos, la aviación y un largo etcétera Y en el inmaterial, ahí están los derechos de propiedad, the rule of law y la tradición judeocristiana que favorece la acumulación de riquezas Cuando un norteamericano dice que le devolverá a la sociedad una parte importante de la riqueza que ha logrado crear está pensando en todo ese complejo y riquísimo panorama que ha heredado Jeff Bezos, el creador de Amazon sabe que su compañía es deudora de internet, de los programadores, de las carreteras, de la logística de la aviación, del crédito, de las compañías emisoras de tarjetas de crédito y de los esenciales aspectos inmateriales ya mencionados Tal vez esas dos características expliquen por qué los filántropos son tan escasos en América Latina tanto como los camellos Les habló Carlos Alberto Montaner El Sol de la Mañana presentó Panorama con Carlos Alberto Montaner El Sol de la Mañana El Sol de la Mañana